Bienvenidos chicos en este vídeo si vamos a resolver el punto 5a me dice resolver el siguiente problema dice aplicando el cálculo de la derivada hay que calcular la derivada de la función en x y la derivada en el punto x igual a 0 de esta función x a la quinta más 8x menos 9 elevado a la x bien como calculamos esto la derivada entonces vamos a calcular primero la derivada de la función lo primero que se hace en esto de calcular la derivada es separar en términos si tengo sumas o restas tranquilamente puedo separar o no suma y resta puedo separar en términos y aplico la derivada en cada uno de los términos tranquilamente si aplicamos la derivada en esto cuál es la derivada acuérdense vamos a repasar un poquito la derivada si yo tengo una función x elevado a una potencia r cuál es la derivada de esto la derivada es igual a que a que yo baje esta r abajo porque cuando yo tengo la x esta r baja aquí abajo bien multiplicando y a la r que estaba ahí se le resta menos 1 esa es la derivada bien o sea por ejemplo acá que tenemos x a la quinta o no si tengo x a la quinta quién es mi r esta no es r entonces dice que tiene que bajar abajo entonces quedaría 5x a este 5 que tenía fíjense que era la r le restó 1 entonces queda 4 o sea bajan el número y le restan 1 al exponente si ven esta forma o no la forma de esta derivada es esta resuelta entonces como ya sabemos ya vivo más o menos como es esas son las más fáciles entonces el 5 baja ahí multiplicando la x al 5 le resto 1 me queda 4 bien vamos al siguiente término acá tengo 8 por x bien acuérdense bien esto hay una cosa que dice si tengo una contante cualquiera por ejemplo que sea una letra a multiplicado por cualquier función cuál es la derivada de esto esto es derivada no derivada cuál es la derivada la derivada es que yo esta contante la ponga afuera si y solamente derive a esta función o sea lo único cuando usted vean una función multiplicada o dividida por cualquier contante tranquilamente separan la la constante y solamente derivan la función en este caso si tenemos esto no es contante este no sería mía y este no sería mi función f de x entonces cuál sería la derivada tengo una constante por por una función entonces tranquilamente corro la constante entonces me quedaría la constante que sería un 8 y derivo quién la función cuál sería x la derivada de x cuál es seguro tiene un 1 ahí arriba o no si baja el 1 entonces me da baja el 1 multiplicado por quién por x y a este 1 el resto 1 me da 0 x a la 0 me da 1 entonces borro y ahí tenemos me da igual a 8 8 por 1 es 8 si entonces apliquemos ahí cuál es la derivada de esto como es contante a la contante lo pongo primero si solamente derivo la función en x la derivada de x es solamente 1 si lo pueden poner o no si acá le puse para que vean cómo se realiza el cálculo menos ahora me pide la derivada de esto o no si cuál será la derivada de eso tenemos esta forma y acuérdense la tiene que estudiarse la tablita de derivada la derivada de una a un número cualquiera elevado a la x es igual a qué cuál es la derivada de esto es igual a lo mismo que está aquí ponen prácticamente lo mismo multiplicado por qué por el logaritmo natural de esta a así es la derivada entonces cómo sería esto la derivada de 9x es igual a cuánto dice la regla que va lo mismo que estaba dentro del paréntesis todo lo mismo ah bueno pongo lo mismo multiplicado dice a va el logaritmo a ¿quién es a? a es la base que está elevada a x o no esto no es la base esto esto entonces 9 y ahí tenemos esta es la derivada entonces me quedaría 9x por el logaritmo de 9 y ahí tenemos la derivada esta es la derivada de esta función bien acuérdense primero separan en términos si se pueden separar en términos aplican derivada en cada uno ¿si? y el resultado es esto ¿si? este es la recuera nos vemos en el próximo video y espero les haya servido ¿si? practiquen antes que me olvide ¿si? me estaba olvidando algo la derivada ya calculé la derivada ¿si? pero acá me dice la derivada tiene un punto x igual a 0 entonces lo único que hacen es reemplazar en b de x van a poner ¿qué pasa con la derivada en el punto 0? es igual entonces donde veía la x reemplazo todo por 0 me quedaría 5 por 0 elevado a la cuarta más 8 menos 9 y acá está la x entonces pongo 0 por el logaritmo natural de 9 ¿si? entonces la derivada en el punto 0 es igual a que hacen en la calculadora a mí me dio 5.8 ¿si? ustedes corrigen si le dio otra pero ahí está entonces esta es la derivada nada más y esta es la derivada en ese punto ¿si? y ahí terminamos entonces esta es la otra respuesta nos vemos en el próximo video 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 nos vemos en el próximo video